¡Hola, hola! ¿Cómo están mis amigos telenoveleros? Vamos a seguir telenoveleando, amigos. El día de hoy les traigo también una petición especial que me hicieron por ahí. Y es una telenovela que más bien está hecha como en corte de serie de televisión, pero que finalmente termina siendo una telenovela. Y vamos a ver cómo se la relato para que la plataforma no nos regañe. Porque les estoy hablando de una telenovela con un tema fuerte y es nada más y nada menos que El Chema. Es una telenovela estadounidense producida por Argos Comunicación para Telemundo en el 2016. Y viene siendo, amigos, un spin-off de la serie El Señor de los Cielos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de un personaje que naciera en la serie El Señor de los Cielos, se saca de esa serie y se le hace una serie aparte. Entonces, El Chema es un personaje que nace en la serie de El Señor de los Cielos y luego agarra tanta fama que Telemundo decide hacerle una serie a ese personaje nada más. Protagonizada por Mauricio Othman como El Chema y Mariana Seguane y tiene las participaciones antagónicas de Julio Bracho, Sergio Basáñez e Itatí Cantoral. La telenovela, amigos, reinventa la vida de este famoso personaje llamado El Chapo. El Chapo Guzmán, personaje tan famoso y controvertido. Aunque toma elementos ficticios para el desarrollo del personaje de El Chema. Entonces, esto es bien importante, amigos, que quede claro que la serie El Chema, aunque está basada en la vida de este personaje, no todo lo que sale en la serie es real. Siempre que se hace una serie adaptada y que está basada en hechos reales en la televisión, precisamente para que llame la atención, para que enganche al público, elementos ficticios hasta las series de los personajes como Luis Miguel, Silvia Pinal, Lupita Alesio, Joan Sebastián, Vicente Fernández. Entonces, todas esas series, amigos, también tienen elementos ficticios para atrapar la atención del público. El Chema cuenta la historia de cómo El Chema Venegas empezó a trabajar en este negocio prohibido y subió por las filas para convertirse en la cabeza de un cártel que dirige en la serie El Señor de los Cielos. El Chema empezó a violar la ley a una edad temprana, transportando sustancias prohibidas a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando era un niño, poco a poco trabajó su camino hasta convertirse en un líder exitoso y hábil, ganando su lugar a través del derramamiento de sangre y la brutalidad. En la historia del tráfico de estas sustancias, desde que era un joven, El Chema ha sido uno de los enemigos públicos más importantes, tanto de los gobiernos de los Estados Unidos como de México. Entonces, amigos, pues esta serie usa elementos ficticios, pero muchas cosas también están basadas en la realidad. El Chema es del género drama, fue creada por Luis Zelkowicz y escrita por Carmina Narro, Iris Du, Juan Manuel Andrade, Roberto Leverman, Luis Colmenares. Fue dirigida por Dani Gavidía y Nicolás Di Blasi. El tema principal se llama El Chema, compuesto por Mario Quintero Lara e interpretado por la banda El Recodo. Esta telenovela, amigos, aunque muchos pensaran que es mexicana, la verdad no, es una serie estadounidense en español y consta de 84 capítulos. Por ahí surge la leyenda urbana de que Mauricio Othman ya no quiso grabar más temporadas, aunque sí existía la idea de que no fuera solo una temporada, pero él ya no quiso grabarla. Los capítulos duraban una hora y fue distribuida por Telemundo Internacional, aunque fue una coproducción con Argos Comunicaciones y Telemundo Studios. Empezó el 6 de diciembre del 2016 y terminó el 3 de abril del 2017. Estuvo nominada a 6 premios Tu Mundo como Mejor Superserie, Protagonista Favorito, La Mala Más Buena, El Valo Más Bueno, Actriz Favorita, La Pareja Perfecta, pero no ganó ninguno de los reconocimientos. Pues este es el Shema, amigos, una serie telenovela muy controvertida, pero que no pasó inadvertida. Así es que sigamos telenoveleando. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima.